Miguel, yo te quería hacer una primero persona. Hace 8 meses, hará que no dirigís, por lo menos con público, es cierto, estuviste en la cabina de Chávez, pero a nivel profesional diríamos. ¿Qué sensaciones tenés vos? ¿Te has parado a pensar? ¿Vas a debutar? El sábado seguramente estuviste en una temática moviéndote de un lado para el otro, pero ¿te llega el sábado la oportunidad de volver a dirigir? ¿Cómo te sentís en lo personal? ¿Qué esperas ese día? O sea, con lo que me tiembla las piernas es con el siguiente sábado. O sea, imaginándome este estadio lleno, uff, o sea, yo me pongo a mil. Por eso digo que intento estar presente en lo que me toca, porque cuando me pongo a pensar me vuelvo loco. O sea, me ponen las hormonas a mil pensando en la cantidad de gente que va a haber en el estadio. Pero emocionado porque nosotros en Inter jugamos sin público porque estábamos en la pandemia. Entonces no he tenido público desde, si no me equivoco, un partido en Guayaquil contra el Barcelona por Libertadores, que eso fue justo antes de la pandemia, marzo de 2020. Desde marzo de 2020, casi dos años. Además, a ese partido le ganamos 0-3 y fue un festival de Independiente del Valle, así que ese fue mi último recuerdo con gente. Pero sí, súper emocionado, la verdad. Tengo una gana de… porque al final el que es entrenador o jugador, cuando vas a ver… yo he ido a ver un montón de partidos de MLS en directo cuando llegué y te pones a pensar, diciendo, uff, ya en unos meses estoy ahí abajo y soy yo el que está ahí, ¿no? Ya no estoy aquí más en la grada. Eso me pone súper feliz. Y más o menos la misma temática con los chicos, porque tenés muchos sudamericanos, corujos, los ecuatorianos, están acostumbrados, el público, pero hay chicos que trabajás con eso psicológicamente, les hablás del hecho de que van a debutar, además de debutar como equipo nuevo, ¿no?, también, que tiene una presión esta. O sea, intento no darle más importancia, o sea, no poner como carga extra, diciéndolo yo, ¿no? Simplemente cuando hablo con ellos a nivel individual, intento disimuladamente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y a lo mejor ya ese es un buen punto de encuentro para empezar a hablar, ¿no? Pero intento delante del equipo, al igual que yo intento estar presente en mi trabajo, lo que hablo con el equipo es del juego, o sea, de qué es importante en este partido, mira, ellos hacen esto, nosotros podemos ir por acá, hay que tener especial la atención con esto. Intento que como que centren la atención en el juego, para que cuando empiece el partido puedan tener la atención en el juego y no estén a otras cosas, ¿no? El próximo sábado, por ahí a las 8 de la noche, vas a estar sentado en un lugar así, en un DC, en una conferencia. ¿Qué te gustaría que deje tu equipo, sacando el resultado? ¿Hayas perdido o hayas ganado? ¿Qué imagen te gustaría que deje tu equipo? O sea, me encantaría volver a ver a un equipo que hasta el final la pelea, como lo hicieron en Charleston, que quisieron seguir intentándolo hasta el final. Incluso cuando sepamos que no hay opciones, ni de que no empaten o no ganen, porque no te estoy diciendo con esto que no tengamos opciones de ganar, no, es que cuando vas ganando y el rival no tiene opciones, ¿cómo te comportas? También, eso es importante, ¿no? Entonces, dejando a lado el resultado, ¿cómo se comporta mi equipo hasta el final? ¿Cómo es capaz de competir, de seguir concentrado, de seguir intentando dar lo mejor de cada uno? Y luego, que seamos capaces de... O sea, que seamos inteligentes, ¿no? Es decir, sabemos las fortalezas que tiene DC y en qué juego no queremos entrar, o sea, qué tipo de juego no queremos y de qué tipo de juego sí queremos. Que seamos capaces de reconocer eso sería también un éxito, ¿no? Que yo después del partido diga... Fuimos capaces de controlar al rival, de controlar el tiempo del partido, de saber dónde estaban, ¿no? Como la llave del encuentro.